Buenas gente, acá estamos en el objetivo del día 15, sobrevive y protege las plantas en peligro. Vamos ahora. Ahí tenemos estas plantas, vamos a por ellos. Preparaos, listos, a plantar, vamos. Vamos a plantar rápidamente el girasol primitivo. Vamos más que nada con los girasoles primitivos. Y las hierbalupas, ahí está. Vamos ahora a ver, por acá. Arriba, por acá, y a darle. Vamos a hacer la defensa mamadísima, ya saben. Ahí está. Arriba, vamos con los girasoles primitivos. Voy a plantar estos. Perfecto. Vamos con los girasoles primitivos y con las hierbalupas. Ahí está. Bueno, acá tenemos el viento. Perfecto, genial. Bueno, a ver acá. Genial. Tenemos muchos soles. Bueno, vamos a ver dónde caen. Está bien. Cayeron bien redonditos. Bueno, vamos a seguir plantando por las luces. Perfecto, vamos a hacer la defensa mamadísima. Vamos a darles rápidamente esos hombres malditos. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por acá? Voy a plantar otro por acá. Y sin más que decir, vamos a plantar más por acá. Vamos a plantar, sigue por acá. A ver, ¿cómo sale esto? No creo que se lo vaya de nuestras manos. A ver, vamos a darles rápidamente. A ver, se nos comieron todo por acá arriba. Vamos a darles rápidamente para acá, arriba, 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 acá, acá hay ni más. Vamos, perfecto. Bueno, perfecto, está bien así. Vamos. Ahí se hacen nuestra próxima vez esos malditos zombies. Vamos a darle con todos. Vamos a darles, a darles, a darles, a darles, a darles, duro, 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 duro. Bueno, vamos a darles rápidamente, esos malditos que se lo merecen. Bueno, vamos a ver cómo resistimos esto. Entonces nos comieron un primitivo, malditos. Esta era la oleada final. Sí, 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 malditos. Bueno, gente. Estuvo a punto acá. A ver, ¿cómo lo hacemos acá? O sea, los amiguinamos a todos. Moran, malditos. Bueno, gente. Ahí, completamos todo. Y estamos acá. Solo perdimos uno. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un libreto de bingo. En forma de tratamiento. Ganamos. Completamos el día 15. Se desbloquea guadra, 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 guadrilo. Sería así. Miren este libre de bingo. Bingo, usuario de bingo. Se dice bingo. Ganaste ya, penín. Guau, qué bien se te da. Vamos a continuar. Bueno, gente. Por ahora esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente nivel. Adiós. Adiós.